¿Qué molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvidar el tema? Que cambie la letra de mis canciones y tu nombre que te diga de aquel poema ¿Qué molesta? Aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte si te molesta, si te molesta ¿Qué molesta el perro que ladró? La alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro es tan loco, que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco, en paciencia no le des otra pedrada Oh no, no volveré a cantarte si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta